Wow, 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 wow Y venga a todas las mujeres a que a pelear Y venga a todas las mujeres a que a pelear Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá, baby Vamos allá, vamos allá, baby Vamos allá Yo, yo, yo Empiezo y le meto con flow Vengo con furia robándome